...tajera a su niño, ¿no? No me gusta lo que está insinuando. Ustedes no vieron a nadie y nadie los vio a ustedes. Algo realmente extraño, teniendo en cuenta que no eran las únicas personas que estaban en ese jardín. ¿No es así, señorita Veda? Por favor, no lo cuentes hasta a nadie. Federico Sanz, él es marido de Inés. Nos equivocamos al pensar que estaba en Brasil, estaba aquí. Cuando hay un móvil económico, la consecuencia natural es que el secuestrador pida el pago de un rescate. Y aquí no había habido tal cosa. ¿O sí que la hubo? ¿Qué me has hecho ya? ¿Eh? No es mío, es de mi mamá, pero a mí me gusta mucho. ¿Usted me puede explicar por qué sigue libre? Lo siento, señora Castro, pero este vídeo no señala a su cuñado. Este es el vídeo original de la comunidad. Hay tres minutos que no hemos visto. Es Alicia Vega.